El balón que le viene ahora a Juan Pablo, Zuluaga, la mandan al espacio, corre, que corre, que va Jimmer, 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 centro veneno, uy, penal, sí señor, penal, claro, penal comete Cristian Zapata, ante Kenner Valencia, recién ingresado, casi que ni ha tocado la pelota a Kenner, y le cometen penal, amigos, pitan penal para el Pereira, Juan José lo va a analizar, mírelo. Bueno, por lo menos la primera imagen es un Kenner Valencia que le va ganando la posición al señor Zapata, lo va a anticipar, y de atrás Zapata, le toca el talón de la pierna, es un anticipo del delantero, no lo ve venir Zapata, es una imprudencia del defensa lastimosamente, pero el toque, la falta existe. Perfecto, penal pito el árbitro. No lo vio venir Zapata, que rápido es Kenner Valencia, está fresquito, está fresquito y se le metió por la zona derecha, Zapata fue algo confiado, no sé si no le hablan, se ha perdido mucho la comunicación entre los detrás, porque normalmente el otro central dice, ojo que ahí va, ojo que ahí va, y la pareja normal es Aguirre Zapata. Le dice el otro central, ojo que, ojo por detrás, ojo que te va, no sé, estamos lejos de allá, pero parecía Zapata muy confiado en que estaba solo en la posición. Atención, le va a pegar Ramírez, está listo, el árbitro autoriza señores, está gestionando, haciendo control en las invasiones, Restrepo en pantalla, listo, el árbitro va a autorizar, le va a pegar Ramírez, que es un especialista, al frente está Mierre, lindo duelo, es un lindo duelo, autoriza el árbitro, viene el árbitro, preparen, apunten, fue, atacó Mierre, lo atacó el arquero, lo atacó Kevin Leonardo Mierre, muchachos, el impacto fortísimo, pero demasiado centralizado, el árbitro dice que todo vale que juegue, lo tapó Kevin Mierre, señores, seguimos. Y aquí la tenemos, miren la profe, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la posición de los pies, y bien, el pie derecho está sobre la línea, el pie derecho lo tenía bien, pero mira, va con la mano a una posibilidad, y con la derecha tiene la otra posibilidad, es decir, el arquero piensa en varias acciones al mismo tiempo, le sirvió la segunda con la pierna, un arquero largo, y él hace lo que normalmente hace, ¿no? No, pero le pegó mal, él casi nunca le pega la mitad. Pero es un cobrador que pega fuerte. Sí, sí.